¿Va igual que las madres tienen más peso responsabilidad que los padres? Eh, no. En la realidad, no debería ser, pero digo en la realidad, sí. Pero eso suena. A ver, pero... No creo que suene feminista, pero sí. No, 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 pero es algo que se ve, digamos. Sí, o sea, el guri tiene fiebre, se siente mal, mamá, no sé qué cosa, mamá, siempre la mujer es la primera. Bueno, pero eso también se puede recontra gestionar. Viene de rasgos, no estoy diciendo que está mal y que hay que cambiar, pero en realidad es que viene algo que se arrastra de lo biológico. O sea, la madre es la que tiene que amamantar, la madre es la que... Sí, genera la diada. Y la que tiene esa conexión tremendamente directa con el hijo, pero que se arrastra desde tiempos inmemorables, digamos. El que salía a casar era el hombre y la madre, o generalmente las abuelas, eran las que se quedaban a cuidar el ser, el tercer ser que había ahí. Pero si es una realidad es que hay una exageración ahí y es que sí hay cosas que hay que cambiar. Bueno, a ver, en cierto punto, con esto que plantea yo, ah, sí, la madre se ocupa, pero porque también extra la diada, no quiero que se tome mal porque también hay excepciones. Es mucho más funcional en la percepción de las necesidades, ¿sí? Pero para mí tiene que ver con una cuestión de la sociedad, tipo de lo que se va imponiendo en el sentido de que esto que pasa de decir que la mujer, que es cierto que hay un vínculo muy zarpado, pero no quiere decir, si nosotros llevamos a la función, es un padre también puede cumplir esa función completamente. Sí, yo tengo un paciente que es un padrazo que quedó solo y es un padrazo que me llama la atención cómo lleva adelante y me sorprendo, o sea, y siempre lo felicito y lo recontra felicito y lo vuelvo a felicitar cada sesión porque, o sea, disfraces de la escuela los ha hecho él, o sea, de ponerse a coser, me llevó el disfraz. Pero siento que aparece mucho esto de, son cosas de mujeres, no, y en realidad son cosas que te tocan porque tenés que cumplir un rol. Pero también la puede hacer, la puede hacer un hombre. Obvio, obvio, aprender a... Por eso voy, por eso doy este ejemplo de este papá que mi me llama. Hacer la colita, boludo, impresionante. Mi papá cuando tenía que hacer la colita, ay, me tiraba. Una tortura. Si papi, es una colita. Pero siento que aparece mucho esto de lo que está explícito e implícito que la mujer tiene que responder frente a una maternidad. Como que sí o sí se lo hace la mujer. Los dos pueden. Y aparece esto de, el varón ayuda, no, 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 el varón cumple su rol. No, no, claro, ahí tendríamos que separar, se separa, tenemos la maternidad en su parte biológica, o sea, de dónde viene la maternidad y qué es la maternidad, y la parte social, qué tendría que cargar la mujer, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se le impone. Que generalmente, por lo social, se le impone muchísimo. Yo no soy partidaria en absoluto de la palabra que acaba de plantear Sol, que dice, yo te ayudo. O sea, no, 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 el padre no ayuda. O sea, el padre tiene obligaciones y tiene responsabilidades que tiene que llevar adelante. Y me saca cuando vienen las pacientes y me dicen, no, porque él siempre me dice, pero yo te ayudo un montón. No es ayuda. Es hacerlo. Y suele darse, claro, y suele darse muy en esto de los padres separados, en donde una criatura comparte, por ejemplo, de lunes a viernes con la mamá y el fin de semana, cada 15 días tiene que compartir con el papá. Y obviamente la mamá tiene una vida, por ejemplo, que estén en la misma ciudad, por ejemplo, acá en Paraná, y tiene una vida en donde por ahí no tiene quien le cuide el hijo y le solicite, dice, pero yo ya te ayudo con el fin de semana cada 15 días. Y no es, te ayudo. O sea, a mí me llega a decirle a mi pareja, te ayudo. No tengo que apuñalar. Me parece junto, digamos, cada 15 días, un fin de semana. Es tremendo. Es tremendo. Sí, sí, por ahí pasa que no está tan enseñado, no está tan charlado. Eso es decir, tal vez hay un hombre que cree que está bien. O sea, que genuinamente cree que la palabra es... Desde el lado feminista lo hemos intentado. Ahí es en donde siempre yo les planteo, a ver, traten de desestructurar esto. Cuando te diga ayuda, por más que vos lo sientas como una ayuda ese fin de semana, desestructuralo. A ver, sí, cumplís con tu responsabilidad, cumplís con tu obligación, pero hay varias que necesito que se fortalezcan. Entonces, como que intentan desestructurarlo inmediatamente, a pesar de que genera algún tipo de conflicto, como que hay otra reacción cuando empezamos a cambiar las palabras. Mucho tiene que ver también en qué tipo de palabras usamos, ¿no? Por eso en ese aspecto yo soy muy partidaria de siempre que escucho. Y no, porque me dice que ya me ayuda demasiado. ¿Ayuda? Bien. Y ahí enseguida... Sí, o como cuando un hombre se resalta y dice, bueno, pero yo, boludo, yo cuido a mis hijos, yo pago mis impuestos, yo... Es lo básico que tenés que hacer como ser humano. O sea, son tus hijos, no estás teniendo un logro olímpico. Tenés que hacerlo, es así. Totalmente. No, y cuando aparece un tema de los padres separados, aparece mucho... Yo te pago la... ¿cómo es que se llama? La cuota alimentaria. La cuota alimentaria. Yo te paso la cuota. Te paso la cuota. Y son tipo 30 mil pesos, como que si algo... Es tremendo, sí. Mi vieja lo vive mucho. ¿Qué más querés? No, no, y pasa mucho eso de que... Incluso pasa también con... Que pretenden que con 60 mil pesos alcance para todo. Para todo. Y no pidas más nada. Y son cuotas muy chicas que tenés que estar peleando. Me estresa de pensarme, imaginarme, uno imaginando lo peor, como hablábamos hoy, uno se imagina lo peor. Me toco una pareja, yo estoy re enamorada, lo amo con todo mi corazón, y como padre es una verga. Tipo, me da ansiedad de pensar que tengo que estar explicándole cómo ser padre a una persona. Me da ganas de ponerme. Pero pará sola, aguantó un poquito. O sea, me parece que si vas a tener una pareja que después como padre... Hay cosas que vos tenés que ir hablándolas antes. Recontra. Yo soy muy partidaria que si te pones en una relación, por más que... No, pero eso no se habla. No, sí, medianamente tenés que tener cierta conversación con tu pareja que conozcas qué considera de la paternidad, quiere tener hijos, cómo vivió él su infancia, qué cosas repetiría, qué cosas no haría. O sea, y ahí ya vas sabiendo más o menos... Ni hablar. ...la expectativa que tienes sobre el rol. No, no, recontra. Pero me acuerdo que mi vieja me decía, yo le amaba a tu papá, pero yo no sabía cómo iba a ser como padre, me dijo ella una vez. Mi papá es un capo como padre. O sea, literalmente, mucho mejor padre que lo que voy a hacer en mi vida. Pero me decía, yo eso valoro mucho de tu papá, que sea buen padre. Como que... Enamora. Y tengo otras... Es que sí, y tengo otras experiencias con otras amigas que me dicen, la verdad que mi papá no es presente, no está, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas padres no están presentes o no...? O sea, por eso digo que capaz que no están... O sea, si es fácil o uno finge demencia con las red flags de la paternidad en los vínculos, porque no puede haber tantos padres del culo y madres explicándole a los padres cómo ser padres. Sí, por ahí también es re complicado el tema de que cuando son padres separados que pasa muchísimo, que viven en localidades diferentes. Y que por ahí, por ejemplo, vamos a decir, vive en Paraná y el papá vive en Buenos Aires, ¿no? Y viene muy de vez en cuando a ver al hijo y pretende que el hijo se adapte a todo lo que es su rutina establecida ese fin de semana. Cuando por ahí no llegan a entender que los chicos en su desarrollo obviamente empiezan a establecer sus vínculos de prioridad, como ser los amiguitos, como ser las actividades deportivas que tienen, por ejemplo, un torneo de patín el domingo. No, pero el domingo tenemos que ir a comer a la casa de la tía Teresa. Y yo tengo el torneo de patín. Y la hija está desarrollándose desde como ella puede, con la ausencia de papá. Y estaría bueno que papá también se da. Bueno, no vamos a comer a la casa de la tía Teresa al mediodía. Vamos con la tía Teresa a ver, te voy a jugar. Te vamos a ir al torneo y a la noche salimos a comer con la tía Teresa. Una cosa así, que el padre pueda flexibilizar, que lamentablemente sucede muy poco. Obviamente tenemos un montón de papás que sí lo hacen, pero lo que más llega al consultorio es este tipo de conflictos en donde no puede ser que tengan que responder a las necesidades del papá y no poder adaptarse a lo que es la rutina de los chicos. Se ha visto también muchísimos padres que, por ejemplo, son padres solos. No está la madre presente por qué motivo, por desapareció, se fue, por qué motivo. Y yo creo que ahí sí también se ve un, bueno, primero ser padre y después ser hombre. Es decir, vivir para los hijos. Así como se ve mucho, yo lo veo en mi vieja. Mi vieja es primero madre, después es persona. No me gusta que sea así, siempre se lo digo, pero ella antes de comprarse algo para ella, compra algo para los hijos. Yo creo que dependiendo la situación, la vivencia de cada uno, se puede encontrar también que una persona sea padre, o sea, cuide primero y después se ocupe de sus cuidados. Sí, bueno, pero ahí está en donde justamente es necesario que haya un equilibrio, Harry. O sea, es sumamente necesario porque sí, soy madre primero, pero para ser madre primero también tengo que encontrarme bien conmigo misma. Claro, hay una salud mental también. Claro, porque si no, esto que vos decís, mi mamá compra algo primero para los hijos y después para ella. Sí, bueno, está perfecto, está supliendo una necesidad, pero ella tiene que atenderse desde otro lugar, tal vez no comprándose algo, pero haciéndose una comida que le guste y que tal vez a los hijos no le guste, pero ella igual se la prepara, porque hay madres que se desplazan. El hijo es hijo, el hijo está previable. Como que ya tenés 21 años. Es que yo lo veo con 21 años. Es que yo te entiendo, vos quizás tenés otra, digamos, sos más maduro que otras personas. Yo conozco gente de 20 años que le demandan a la madre cosas que vos decís, vieja, pará la moto. Ah, sí. A eso voy. Pero en qué sentido. En todo el sentido, en llevame, tráeme, pagame, dame, de repente dame 200 mil pesos porque tengo que ir de vacaciones con mis amigos y capaz que la madre en ese momento no lo puede pagar y por responder a las demandas del hijo, porque todos los amigos pueden, ella tiene que poder también y tiene que conseguir un trabajo nocturno para poder pagarle el... Pero ella es una cuestión de aprendizaje o de que el pibe es estúpido. O sea, porque genuinamente puede ser estúpido. No, 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 es culpa nuestra, es culpa de los padres. Claro, pero el tema es que nadie... Una cuestión de malcrianza, tal vez. Sí, no sé, de malcrianza. Capaz suele pasar mucho en lo que son los patrones, los patrones de lo que viví yo en mi infancia, de que trato de dárselo diferente a los hijos y por ahí en... Ah, la típica de lo que yo no me lo pudieron dar, yo te lo voy a dar a vos, digamos. No necesariamente en dar, sino en lo que yo sufrí en la escuela primaria. No quiero que te pase a vos. Claro, entonces me esfuerzo más de lo que yo vengo cargando de mi patrón, de cómo fueron conmigo, tratando de hacer algo diferente. Y no necesariamente porque mi hijo sea un malcriado, porque tal vez mi hijo ni me lo pide nada y yo estoy ahí supliéndolo, 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 supliéndolo por una cuestión más mía, en donde también es importantísimo poder renunciar a estas cosas del pasado, ¿no? Lo que pasa es que nuestros padres también nos enseñaron cómo ser padres para bien o para mal, digamos. Pero hay cosas que vos decís, che, esto hice mi viejo, me encanta, lo quiero hacer con mi hijo. Y hay cosas que decís, yo esto no pienso hacer. No, gracias. Igual te digo que cuando vos... Es parte del aprendizaje de la vida, digamos. Claro, vos te propones un millón de cosas, de yo como mamá voy a hacer así o no voy a hacer esto, que lo hicieron conmigo, lo que sea, y en el camino te vas cagando a trompada. ¿Qué te pasa? Que no es autopista limpita siempre. No, 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 es tremendo, es tremendo. O sea, vos hacés un millón de proyectos, lo hablo bien desde lo personal, porque yo con mis hijos voy así, voy así, voy así, y de repente sale todo para cualquier lado y uno queda, ah, ¿de ahora? ¿Qué hago? Y aparecen mucho los prejuicios de los demás todo el tiempo de, no, bueno, pero yo, vos por qué lo dejas mucho tiempo, ¿no? El dedo señalador, que hace mierda. La gente es infumable. El dedo señalador es terrible. Vos por qué lo dejas todo el dedo con el teléfono. Vos por qué. Vos por qué le das muchas libertades a tus hijos. Totalmente, bueno, pero ahí está, el dedo señalador yo siempre planteo, y me lo planteo, me lo autoplanteo, el dedo señalador tiene que ser en función de que yo pueda hacer esto, o sea, señalarme a mí misma y decir, yo pude con esto, yo intenté esto otro, yo voy a hacer esto, qué mal que estuve en esto, cómo voy a criticarlo de esta forma, o sea, que yo misma me lo puedo decir y en todo caso llevarlo a un espacio de terapia, pero no habilitar a que los dedos señaladores por ahí me desestructuren. Y también está del otro lado el sentimiento de, bueno, vos no me digas a mí cómo cuidar a mi hijo. O sea, cuando la experiencia también es nula de parte del padre como tanto del hijo, hay que diferenciar, y debe ser complicadísimo, diferenciar buen consejo de, déjame romper los huevos, no te metas. En mi casa, en mi casa, en mi hijo, mi hijo, digamos. Yo lo veo complicadísimo. Extra de que también vienen un montón, ponele, en la familia nomás, cuando tenés un hijo, entre la familia, los seres que vos más amás, los abuelos romperon las pelotas. Los seres que más amás, de repente están haciendo cosas que vos te propusiste que con tus hijos no querías. No sucediera. Bueno. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que yo con mis hijos estaba así, rígida, que no pantallas, no celulares, o sea, bien obsesiva, enferma, y venían mis viejos, mi papá y mi mamá, o sea, las personas que más amamos en la tierra, y pum, el celular, pum, la tablet, y yo, no, por favor. Dame una mano, ayúdame con la... Claro, hasta que en su momento, obviamente, por el tema de la comunicación con el padre, los chicos empezaron a tener celular, y bueno, y ahí empezamos a negociar cómo iban a ser las pantallas y tratar de medianamente llevarlo adelante. Pero es tremendo como cuando, doy el ejemplo del celular que es lo más común, pero con la comida, con la higiene, con la ropa que se ponen, con el tema de la billutería, hay muchos padres que no quieren que los hijos usen billutería, y de repente los abuelos vienen y le chantan una cadenita. Sí, es como una negociación, es una negociación con la familia de, bueno, planteemos unos tratados donde yo me lleve bien con mi hijo, esto es lo que quiero para mi hijo, y los abuelos van a sentir, bueno, pero lo hago con cariño. Los abuelos no cumplen y los tíos tampoco cumplen, se creen con el derecho. Es que eso pasa, siento que sobre todo los abuelos, como muy, es que yo ya, esto ya lo viví, más de eso es madre primeriza, esto yo ya lo viví, yo ya sé cómo es, yo ya te tuve a vos, así que vamos a hacer lo que yo digo, y uno también como madre tiene que experimentar ese momento de decir, bueno, la cago, pero dejame cagarla a mí. Se enfoca desde cariño, generalmente. Para evitar el conflicto, es tóxico para mi hijo. Para evitar el conflicto no decís una palabra, porque sabés que va a ser un conflicto fuerte. pero sabés que es a donde se genera el conflicto más complicado, pasa esta situación que vos estás diciendo en la misma pareja de padres. Que la madre le pone un límite y el padre, bueno, no le digas nada a tu madre. Y si después... Este no le digas nada a tu madre, lo odio, lo odio, Está horrible. Los otros que aparecen es... Y lo peor de todo es cuando sale a la luz la secuencia de, pero ¿por qué estabas con el celular? Porque papá me dejó usarlo. Es que el nene va a salir ganando a él. ¡Hijo de puta! No. ¡Teníamos un trato, garca! La otra es la de... No sé, anda a preguntar... Si tu mamá te deja, podés ir. Porque re suceden esas cosas. Si saqué autoridad tenés vos, anda a preguntar a tu papá. ¿Es la autoridad tuya donde queda en el nernia? Pasa en la pareja, pasa en la familia, pasa con los entrenadores, con los entrenadores que hacen re buen vínculo. Claro. Todos los hijos son igual. No, pero yo creo que hay que poner a las madres sobre todo en un lugar de persona. Como sacarla al lugar de madre y cuando ya sos bastante huevón, ya tenés pelo a la axila, ya es hora de que le des lugar a tu mamá para que se empiece a ser mujer porque si ya son 20 años... No, pero depende... No, eso no depende del hijo, eso depende de la mamá. Si la mamá habilita a que los hijos estén extremadamente dependientes de ella, es una realidad que la madre no pudo establecer su autocuidado desde el momento que nació. Che, me encanta este tópico. Incluso siento que faltan cosas a desarmar, pero ya no estamos. Bueno, para la próxima lo vamos a hacer. Podríamos hablar para la próxima también, pero... Maternidad 2. Sí, maternidad, paternidad 2. Me quedó picando lo de la situación de cuando vas a ser padre por accidente. Eso me encanta, estaría bueno que lo deseen. Bueno, ya tenemos tema entonces. Cristel, desde ya muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre. Gracias. 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 Gracias.